El jardín infantil Muisca Huamux Las personas que necesitaban salir a trabajar El ICBF en común acuerdo con el resguardo Da el recurso para que este jardín pueda operarse Actualmente trabajamos aquí cuatro madres comunitarias Que es el título que tenemos nosotras dentro del ICBF Los procesos que realizamos con los niños acá Es básicamente el trabajo enfocado más a la recuperación Y el trabajo de tradición, cultura, danza, tejido, cerámica De la cultura muisca Referentes a esos temas que se les trabajan Se envían actividades a las casas Para que los papás tengan también como la evidencia De lo que se está trabajando en el jardín Los niños acá están divididos en cuatro niveles Trabajamos con los niños de párvulos Uno que son niños de uno a dos años Párvulos dos con niños de dos a tres años Prejardín de tres a cuatro Y el nivel que tengo yo a cargo Que es el de jardín Niños de cuatro a cinco años Se trata siempre de enfocar las actividades A lo que es la cultura muisca Si bien es cierto que es un jardín indígena Ahí tenemos población que no lo es Esto es importante recalcarlo Porque si bien es cierto que ellos no pertenecen a la cultura muisca Se interesan mucho por conocer acerca de la cultura Entonces la idea es articular el trabajo Para que tanto niños que son comuneros Como los que no lo son Puedan tener la información Y tener los conceptos claros acerca de la cultura Esta capacitación no solamente fue enfocada Al tema de cómo funcionan los computadores De cómo podemos aplicar las herramientas Sino también para formarnos a nosotras Para darnos cuenta que muchas veces Dentro de nuestro entorno Por la rutina, por la monotonía Simplemente nos enfrascamos En hacer la actividad básica Pero no vamos más allá No exploramos más Y que es realmente la función Que debemos tener nosotras en primera infancia Porque es la primera y la única infancia Que van a vivir los niños Y es en el momento en que debemos aprovechar Para dar todos los conceptos Por medio de la lúdica Por medio del juego De la interacción y la participación Para lograr que todos esos conceptos Que estamos dando ahorita Se queden, no sean simplemente memorizados Sino que se queden realmente en su interior Y puedan exteriorizarlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!